Señor mío y Dios mío, me siento muy contento, estoy feliz de poder terminar mi día a tu lado. Quiero expresarte la alegría que me causa sentir tu compañía como la pude sentir hoy en el transcurso de todo el día. Tú me regalaste la vida, la fuerza para hacerle frente a todo lo que se me presentó y no dejaste que nada entorpeciera mi tranquilidad. Me hace feliz el saber que aún en medio de mis limitaciones tú no me abandonas, por el contrario te muestras grande en mi vida obrando con poder. Quiero tenerte a ti como mi único auxilio, no quiero poner mi confianza en las cosas del mundo porque siempre quedaré defraudado. Por esto quiero decirte que toda mi confianza está puesta en ti y aunque mil gigantes me quieran destruir, yo seguiré confiando siempre en ti. Amado Señor, te alabo y te bendigo en esta noche y te pido que me concedas un descanso tranquilo y reparador que logre recargar mis fuerzas para levantarme mañana. Feliz a alabarte y a seguir caminando contigo por este mundo. Amén.